La luna bella iluminaba un día Como quieren a uno, sin mentira ni engaño no no, amar sincero y duro Ay debe ser bonito querer, como quieren a uno, sin mentira ni engaño no no, amar sincero y duro Vaya Desde el momento que la vi de cerca, me comprendió que ella a mi me gustaba Pero le gusta mucho que la miren, y esto a mi si no me gusta nada Debe ser bonito querer, como quieren a uno, sin mentira ni engaño no no, amar sincero y duro Ay debe ser bonito querer, como quieren a uno, sin mentira ni engaño no no, amor sincero y duro Música Música Debe ser bonito querer, como quieren a uno, sin mentira ni engaño no no, amor sincero y duro Ay debe ser bonito querer, como quieren a uno, sin mentira ni engaño no no, amor sincero y duro Música 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 Música